Hola, buenas tardes. En estos momentos podemos apreciar un tanque de plástico en el cual se almacenan los líquidos que se producen durante la fermentación del cacao. Aquí logran ver, pero algo muy interesante es que logramos observar que durante todo este líquido que se ha recolectado, se encuentran muchas larvas de la mosca soldado, Hermetia y Lucen. Ahí están, muchas larvas, ahí como logran ver, aparte otros insectos por ahí, unas mosquitas que han caído de repente, pero lo más sorprendente es que estas larvas, ya están más o menos en su último instar larval, están muy grandes, se alimentan de este líquido que se produce durante el proceso de fermentación del cacao. Entonces, nos da a entender de que, de que esta larva necesita estos líquidos para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, aquí puede surgir algo interesante, un trabajo de investigación, no sé, una tesis, no sé, una idea innovadora. Ahí está, clarita, más cerquita, ¿no? Ahí está. Así es. Así es. Así es.